ok sigamos adelante tenemos ya dentro del archivo crudo.py la función que nos permite obtener todos los registros de las tareas que actualmente se hayan almacenado dentro de la base de datos SQLite específicamente en la tabla todo creemos la ruta la función de operación de ruta para obtener esos registros entonces aquí vamos a decir app.root aquí obtiene digamos todas las tareas escribamos todas y le decimos que es un método tipo get responde al método get vale escribimos aquí tareas obtener tareas esta función debe ser importada desde el módulo CRUDE TO DO tal cual como queda en esta expresión obtener tareas y esas tareas son las que retornamos aquí ok vale entonces a ver tareas vamos a retornar si todas las tareas todos esos registros para llenar la tabla que obtiene que muestra todos los registros dentro del documento HTML entonces vayamos al archivo index.html y por aquí bueno esta es la función de guardar tareas la podemos colapsar tan 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 este es el listener del botón que responde este es el listener para el clic sobre el botón agregar y colapsemos aquí una función que diga cargar tareas y aquí la lectura la está realizando directamente desde el local storage no queremos esto queremos que se obtengan desde la base de datos a través de la API que nos ofrece desde el endpoint que acabamos de definir un commit antes de avanzar operación de ruta para obtener todas las tareas listo ok podemos pedirle a github copilot lo siguiente utilizar utilizar acá utilizamos fecha utilizar fecha para obtener todas las tareas desde para traer las tareas desde la ruta tareas ahí básicamente cuando decimos fecha detrás se está formando una ruta que sería http http localhost puerto 5000 ruta tareas eso es lo que sucede ahí perfecto convertimos a json y luego por cada una de esas tareas hacemos una iteración por medio del método for each como quien dice por cada registro por cada elemento del arreglo que hay en el en el objeto json se cree un elemento de tarea entonces a ver refresquemos aquí esperamos un segundo hay un error necesitamos recargar el servidor pero no se cargan las tareas verifiquemos si efectivamente se está leyendo algo desde el servidor a ver presionamos f2 doctype tareas creo que escribamos así cambiamos el nombre de la ruta acá del pad limpiamos esto refrescamos aquí nos da el arreglo son las dos tareas viene fecha modificación fecha tarea id tarea terminada título it's not a function data dice que data no es una función ok contador tareas contador tareas no es no se está actualizando deshabilitaré un momento esta iteración control control c control c control no pero no lo marca como comentario es porque ahí se está utilizando di django para el sistema de de plantilla listo si siempre aquí viene la cantidad de tareas es un arreglo pero a ver no es un arreglo es un eh un diccionario eh un a ver es un objeto entonces lo que queremos es que retorne claro el viene con tareas aquí a ver volvamos acá tareas 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 data data punto tareas a ver a ver ahí ya aparece el número de tareas quitémosle aquí el comentario el comentario multilínea refrescamos y ahí están los dos tareas porque aparece un define a ver tarea título finalizar no está leyendo título quizás por lo que viene creo que esto viene en mayúscula y ahí ya se lee la tarea perfecto así se ve ok realicemos un commit para este resultado ya se muestran las tareas en la página listo subimos estos cambios al repositorio remoto perfecto perfecto y creo que podemos dejar hasta este punto y ya en el siguiente vídeo podemos por ejemplo eliminar tareas o utilizar bueno podríamos empezar con la más fácil que es la de eliminar que se elimine desde aquí como también desde la base de datos es decir que desaparezca el registro desde acá ese va a ser nuestro propósito dejamos hasta este punto y continuaremos en el siguiente vídeo hasta la próxima